Como hemos hablado en otra oportunidad, el diagnóstico de dislexia puede haberse realizado en las primeras etapas de la escolaridad al detectar un retraso en la adquisición del lenguaje o en la adquisición de las primeras letras. La segunda etapa donde se realiza este diagnóstico por lo general es pasado el primer ciclo a partir del cuarto o quinto grado cuando chicos que se alfabetizaron dentro de los primeros grados, a lo mejor un poco más lento que el resto de sus compañeros, empiezan a presentar dificultades al enfrentarse a textos más largos donde lo que queda en evidencia es la baja velocidad lectora o las dificultades en la comprensión. Lo primero que se necesita hacer es una evaluación psicopedagógica donde se pueda constatar el nivel en el que se encuentra el niño, que conoce si reconoce las letras y si tiene conciencia fonológica. En el tratamiento la idea es que el niño aprenda de una manera un poco más entretenida por ahí que lo que se le presentó en la escuela. ¿A qué vamos? Si le vamos a enseñar por ejemplo la letra M, que se la vamos a enseñar por su sonido, la M, podemos trabajarla de varias opciones. Una es por ejemplo tenemos una fuente con arena, entonces el niño teniendo la letra expuesta la dibuja, mientras que la va dibujando va haciendo el sonido, así. Otra es escribirlo en pizarrones con tiza, escribirlo en pizarra magnética, escribirlo, modelarlo con masa y también trabajarlo para que lo reconozca de otra manera. Con los ojos cerrados es una buena opción, se le pone en una bolsita la letra que se está pretendiendo que adquiera, la M con alguna que ya tenga, entonces el chiquito con los ojos cerrados tiene que reconocerla, si va teniendo la forma. Otra es escribirse la A en la espalda. Cuando ya tenemos al chiquito que ha adquirido todas las vocales y las primeras consonantes y a la vez que presenta conciencia fonológica, que la conciencia fonológica es el poder reconocer las letras más allá de su nombre por su sonido. Cuando ya tenemos un repertorio de consonantes adquiridos, por ejemplo M, L y S más las vocales, podemos empezar a trabajar el nivel de sílabas. El nivel de sílabas vamos a estar haciendo que el niño pueda tanto leer como escribir sílabas con las consonantes que se trabaja. Nuevamente reitero la importancia de no trabajarlo con lápiz y papel, sino que ir variando para que él se divierta. Cuando ya adquirió lectura y escritura de sílabas, pasamos al primer nivel de palabras. El primer nivel de palabras serían palabras de dos sílabas, palabras bisilábicas con consonantes prolongables, como les decíamos. Después tratamos que apareen las palabras de ese nivel con las que se están trabajando, la palabra con la imagen. Sacamos de imagen que apareen la palabra escrita por ahí con otro portador de texto o con otro color. Después retiramos eso y le dejamos el dibujo para que lo escriba con letras móviles. Existen distintos métodos de alfabetización, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que se explica la graduación de las distintas consonantes. Como mencionamos anteriormente, empezar por las consonantes M, L, S y P. Es muy importante la velocidad lectora. ¿Por qué es importante? Porque un chico tarda mucho tiempo en leer. Entonces, en casa, en el tratamiento, ¿cómo se puede trabajar? Por ejemplo, realizar lecturas a coro. Se elige un texto muy simple con palabras muy sencillas que el chico ya conoce, son familiares y las puede realizar con leer conjuntamente con el educador. Otra de las estrategias que nosotros utilizamos en tratamiento es elegir una lista de palabras. Vamos cronometrando el tiempo y en los diferentes momentos que tomamos esta lista de palabras, vamos viendo cómo se va reduciendo el tiempo. Esto el chico lo pone muy contento porque se va dando cuenta que, bueno, que puede, que va mejorando su velocidad. Es muy positivo para ellos. Nos parece muy importante trabajar en tratamiento distintas estrategias también para la comprensión lectora. ¿Qué quiere decir? Pueden ser por dos causas, ¿sí? La dificultad en la comprensión lectora. Es que el chico no entiende el vocabulario, ¿sí? Y otra de las causas es que pone tanto esfuerzo por lograr una correcta precisión, es que después no entiende el contenido de ese texto. Muchas madres nos preguntan si es posible trabajar con chicos grandes, la velocidad lectora, la comprensión lectora o solamente se le realizan en el colegio a habitaciones metodológicas. Nosotros le decimos que sí es posible darle la oportunidad al chico de tratamiento, por más que sea diagnosticado en una edad más tardía, ¿no? En un primer momento de la escolaridad. Como mencioné anteriormente, se trabaja primero en textos simples, extraer idea principal, luego extraer la idea secundaria. Esto a los chicos les cuesta mucho. Cuando le decimos extraer lo más importante suelen subrayar todo el texto. Yo muchas veces le digo a mis pacientes, bueno, vamos a pintar el texto y después, bueno, empiezan a reconocer, bueno, sí, esto es importante, esto no es importante, porque no terminan de comprender, ¿sí? Por eso pintan todo el texto. En el ciclo secundario, cuando hay textos muy extensos, ¿sí? Se pueden implementar los audiolibros o la versión fílmica, ¿sí? De ese tema o directamente leerle el material de estudio. ¿Qué quiere? Es una adaptación metodológica, por ejemplo, en una evaluación, evaluarlo oralmente, evitar la escritura, si son preguntas para desarrollar, que realiza un multiple choice, unir con flechas, ¿sí? Evitar la lectura, o sea, para los chicos es una tortura, o sea, ellos lo van a trabajar y son tratamientos psicopedagógicos. Dejémosle al profesional que lo pueda trabajar. Otra de las cosas que les queremos decir, destacar, es que una vez que el chico ya está diagnosticado, lo que se aconseja es un tratamiento psicopedagógico con orientación neurocognitiva, ¿sí? Que no sea un tratamiento psicopedagógico basado en el juego, sino basado en la lectura, en la escritura, con esta metodología. Lo que queremos destacar, que el chico cuando empieza a ver sus logros, empieza a sentirse mucho más seguro, más confiado, hasta, aunque lo crean imposible, hasta con ganas de leer.